Hola, qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca del uso y manejo eficiente del agua. Bienvenidos. Algunas de las recomendaciones del video de hoy están en el libro 100 Maneras de Salvar el Medio Ambiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Lo dejaré abajo en la descripción para que puedan consultarlo. El uso eficiente y ahorro del agua son una necesidad a nivel mundial para garantizar la sustentabilidad del recurso hídrico, considerando que es un recurso finito, como casi todos los recursos ambientales, y que es la base de la vida en nuestro planeta. Teniendo en cuenta esto, las Naciones Unidas en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente en Dublín en 1992, establecen los lineamientos para el uso eficiente del agua, tales como la caracterización de la demanda, los hábitos de consumo, la disponibilidad por territorios y la contaminación ambiental, entre otros. Debemos tener en cuenta que el uso adecuado que le damos al agua, o ciclo antropogénico del agua, contempla no solo los usos domésticos, sino también los de tipo industrial, extractivista y agrícola, y cómo regulamos estas actividades para mantener los caudales ambientales y la salud ambiental del cuerpo hídrico. En primera instancia, debemos pensar en términos que brinden un equilibrio, tales como la reducción de la demanda, haciendo énfasis en el ahorro, que no solo consiste en no usar el total de agua potabilizada, sino en reducir la captación en las fuentes y usar fuentes alternativas de captación, como las aguas lluvias. En segundo lugar, se tiene en cuenta la recirculación del agua, para darle uso en actividades similares o complementarias, tales como los sistemas de acuicultura y acuaponia para el aprovechamiento de los nutrientes, o la captación para riegos sucesivos, que contribuyen al uso adecuado del recurso. Esto no se debe confundir con el reuso, que se puede ejemplificar en acciones como el uso del agua en las lavadoras para disminuir las descargas sanitarias en los baños. Como tercera instancia, se debe establecer un compromiso serio por parte de los consumidores finales en la reducción de la demanda, a través de prácticas adecuadas y la implementación de nuevas tecnologías, esto con el accional activo de las autoridades ambientales para hacer control frente a estas situaciones. Por último, es importante que los prestadores de servicios estén en constante actualización de los sistemas de conducción y medición para evitar pérdidas del recurso. Por favor, dejen en sus comentarios cuáles de las formas de uso eficiente del agua practican o desean empezar a practicar en sus hogares. Me despido de ustedes desde las orillas del río Tunjuelo, afluente del río Bogotá, que es uno de los ríos más contaminados del mundo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!